Esto es para que el canal de Blastout abra Voy improvisando, matando con mis palabras Yo mato con esta forma tan macabra Este perro que rima, no rima ni muerde, tan solo me ladra Primo, si yo vine a cazarte, secuela desde la B a 13 Te sigo dando yo escuela, date cuenta que mi pensamiento vuela Cuando prendo yo la verde, sabes, saca la candela Saco la candela para que se prenda Salí de mi casa con dos soles y voy a regresar con treinta Gracias a ti, amigo, dímelo a mí Yo soy el primero efímero cuando me llaman pal free Tienes razón hermano, sabes que yo elevo mis oídos Vas a regresar con treinta, ¿cuántos cocks te has traído? Te das cuenta hermano, este es el estilo más fluido Te he derruido hermano, eso es concluido Si concluí en que te gané en R.A.P. ¿Qué chucha te importa? Nada bendí, todo me lo fumé Dime si te va a importar a ti lo que yo digo Estás perdido entre la pasta, ya basta mi amigo Te das cuenta hermano, que yo tengo inteligencia Que rapeo, tú ya sabes, caes solo por inercia Haz un poco de música, reggae de comercia Hablas de droga, al curti vale competencia Te hago competencia para tu letra tan patética Le voy a enseñar de cultura como cultura profética Ahora yo voy a improvisar con este flow que te dice Que estás gordo, te hace falta, susteanza Y te das cuenta hermano, que este sí que camina Que te ilumina, tú vienes de padrino Nadie te apadrina Sabes que este men ahora sí te calcina Llámame guon guana y prende la sense mina Llámame guana, prende la sense mina Yo llamo a vos Marley y ni te imaginas Voy a hacer mensaje, tú sabes, mato con mis rimas Voy a llamar para ti a Maluma en rimas Tú llamas a Bob Marley y ni te imaginas Aún sigues en sustancia, estás que alucinas Te das cuenta hermano, primo, que este men sucumba Llámalo a Bob Marley y quédate tú en esa tumba Me voy en la tumba pero estaba todo oscuro Claro que alucino esto, pero que de gano estoy seguro Yo voy a improvisar con este flow Tú sabes que con este show te demuestro que tu show es muy prematuro Ey hermano, yo quiero que la gente hoy despegue Porque puede que con racunmétrica te parta con el reggae Es mejor hermano que no te eleves Que ni con toda la fe esta montaña mueve Esta montaña mueve, yo vengo improvisando Tú sabes que en este freestyle sabes yo te voy ganando Esto es Hip Hop, te demuestro el RP Movi las montañas con mis hazañas, no con la fe Si esta es la historia de Chemex que fuma todos los días Que con el Alexis se extensa en su batería Van fumando, fumando su batería Y todos te cagan porque todos te fían A mi todos me cagan porque todos me fían A ti te cago queche porque sabes que eres porquería Ahora yo improviso con esta flow que en este suelo macizo No sabias que entrarías Otra vez comienza primo, hoy arranca el 3 Porque tú vas a terminar besándome pues los pies Chemex otra vez es Gáname con rimas buenas, no por rimar estupidez No por ramar estupidez, si que te crees Yo voy improvisando, te mato en 1, 2, 3, 3 segundos Voy improvisando, sabes que te estoy matando Y por ende el dolor será profundo Me vas a matar en 1, 2, 3 El mongol es abogado pa' defender a Aranjuez Te das cuenta hermano que hoy día voy a partirte Y hoy día reventaré tu nuez Que chucha vas a hablar, tu de Aranjuez Estamos en oferta, pagas 2 y llévate 3 Por si es que eres sapo Sabes que rapeando en esto soy más capo Pero primo, quien te dijo que vendas a hacer publicidad No te das cuenta, demuestra la habilidad La manera de rapear con creatividad Sientes calor y eso que te mato con fialdad Siento calor y eso que mato con fialdad Tú sientes que pierdes y en la pura realidad Voy a improvisar, sabes que te saco de este hip joven Y la competencia tú ya no me das pa' más Voy a darte hermano el tiro de gracia No te mato en la realidad sino en tus falacias Te das cuenta hermano parece que tú estás despegando En otro universo pierdes en galaxias Yo no pierdo en esta galaxia El que pierde eres tú, así feliz estancia Voy improvisando, sabes que mato este huevón Y así tú hasta te saco el cinturón pero de Orión No me vengas a decir de estancia Te das cuenta que yo tengo barrios y tu arrogancia Te das cuenta que mantén mejor la distancia Que me dijiste, lo siento, no te tomo importancia No te tomo importancia, pero para qué te acercas Haciendo freestyle me ha dado fa' mi letra Siempre sale chueca, pero normal luego yo la enderezo Porque demuestro que te mato hoy en el proceso Primo, tú ya sabes, tres segundos te quema Eres buen freestyler, pero de en sí, cambiemos de tema Te das cuenta hermano que este mente crema Lo siento Chema, te metiste en tus problemas Si hablas de en sí, cambia de tema Si hablas de ganarme a mí, te metiste en problemas Voy improvisando con este flow que dice que es repetido No te han metido en estos teoremas Primo, sabes que en esto yo tengo la fluidez Habla de los teoremas y yo soy Lagones Te das cuenta hermano que mi rap es real Lo siento, soy tu padre, tú la madre Fandangal La madre Fandangal, pero este no te perdona Eres Lagones, estupideces en Perú, el agua Amazonas Voy improvisando con este flow, motherfuck y sangre fría Voy a fumarme la Amazonía Lo siento hermano, mejor vete pa' la línea de Nazca Dices que me ganas, estás en Ayahuasca Digo mucho que me ganes, hermano intenta si quieres Y raspa, raspa, raspa Raspa, 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 pero no sé qué hablas Yo estoy en Ayahuasca, salió el espíritu y no saqué la tabla Esto es hip hop, tú sabes que yo soy el maldito Que te lleva al infinito y encima sin diablo ¡Bien!